Vamos a la playa, quiero conocerte, quiero desear tu amor Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero desear tu amor Nena, estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación Estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación Nena, estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero desear tu amor Nena, estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero desear tu amor Nena, estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero desear tu amor Nena, estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación Nena, estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación Nena, estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación Nena, estoy apurado, gozo del verano, más allá de la estación